Este domingo primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su sexto y último informe de labores en el Zócalo de la Ciudad de México. Los ciudadanos acapulqueños aseguran que han sido seis años de bonanza, crecimiento y desarrollo del país que la Administración Federal se caracterizó por el humanismo de los programas y su lema de primero los pobres. Pues la verdad es un sexenio histórico donde se han cumplido y se han rebasado las expectativas del pueblo. El presidente al inicio se comprometió con 100 puntos y la verdad que hoy está dando cuenta en este momento en la plaza de la Constitución de más de 150 puntos que se han logrado en beneficio del pueblo. Bueno, a nosotros nos parece que hemos avanzado, hay cosas que faltan por avanzar, pero tenemos la línea ya trazada, el primer piso se ha colocado, hoy vamos por el segundo piso. El señor Obrador se va, lo vamos a extrañar, todos los mexicanos vamos a extrañar al señor Obrador, pero tenemos que tener en cuenta que el próximo presidente, que es la señora Claudia Shebaun, va a ser la misma escuela que el señor Obrador. Y ahorita el cabecita de algodón, ¿verdad? Yo creo que todos amamos enormemente y reconocemos también, como decía el compañero, a Lázaro Cárdenas, también, ¿por qué no, Benito Juárez, verdad? Que más o menos entregaron su obra al pueblo. Y como bien dice, yo creo, palabras que siempre, amor con amor se paga. Entonces, gracias señor presidente, un gran abrazo y hasta siempre, lo queremos. Y en Guerrero la Patria es primero. Que después de Lázaro Cárdenas, pues no teníamos, ¿verdad? Una respuesta por parte de presidentes, porque en la mayoría, una bola de sinvergüenzas, ¿verdad? Y realmente pensaban en ellos y no en el pueblo. Pero mire, gracias a Dios que llegó precisamente López Obrador y se hizo como una continuación de Lázaro Cárdenas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.